La Comunidad de la Nueva Conciencia 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 Cuando hablamos entonces del lenguaje que emplea a Dios, podemos hablar de muchísimas cosas, podemos hablar, vamos a decirlo así, de los números que se utilizan, por ejemplo, en la matemática, el lenguaje del universo es matemático, podemos hablar también del lenguaje matemático, de la música, podemos hablar también del hebreo, de los lenguajes, de las lenguas más antiguas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje, idioma y dialecto? Voy a hacer una demostración. Por ejemplo, en Italia acostumbran a hacer mucho esto. Y creo que en Argentina también, porque hay muchos descendientes italianos. Esto es una señal y esto tiene un significado en Italia. O sea, esto es, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, no seas tonto. En Alemania, por ejemplo, esta expresión, cuando ustedes vean a un alemán haciéndole esto a una persona, es como, ¿por qué eres tan tonto? Pasamos de ¿por qué eres tan tonto? A ¿por qué eres tan tonto? Y estamos utilizando un lenguaje que es el lenguaje de las señas. También en alemán, bueno, en alemán, porque lo he aprendido, he aprendido algunas palabras en el lenguaje de las personas que son sordas y mudas, por ejemplo, danke, o sea, dar las gracias. Cuando ellos me hacen esto, en la empresa en la que laboro, yo sé que me están diciendo gracias. Entonces, cuando estamos hablando del lenguaje, no estamos hablando de un constructo, de letras, de sonidos específicos. Estamos hablando de la forma en que tenemos de comunicarnos. Ustedes han visto los animales en la naturaleza. ¿Cómo sabe un pájaro que, un pájaro macho o una hembra, perdón, un pájaro hembra, que no sé cómo se llamará específicamente, no soy muy buena en biología, ¿cómo un pájaro, una pájara hembra se da cuenta que el macho quiere aparearse por los movimientos que él hace con su cuerpo? Es el lenguaje de los pájaros, es un lenguaje de señales. También a nivel general, o sea, en la sociedad moderna, cuando hacemos esto, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Este, esta señal tiene un campo energético que me transmite a mí una idea específica, que es la idea específica del amor cuando hacemos esto. El lenguaje, por ejemplo, de la paz, cuando hacemos esto, que somos la unidad, o cuando hacemos esto, estamos hablando de la fuente. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de una cantidad de señales, de símbolos, de dibujos, que transmiten una idea, o que transmiten un concepto. Cuando estamos hablando de idioma, estamos hablando del conjunto de palabras que encierran sonidos con un significado específico. Ahí estamos hablando del idioma español, del idioma inglés, etcétera. Y el dialecto es una variación de un lenguaje específicamente utilizado. Por ejemplo, si vamos a hablar de español, el español que manejamos en Colombia no es el mismo que manejan los argentinos, los mexicanos. Incluso hay momentos en que yo no entiendo a los mexicanos. Yo digo, perdón, ¿de qué me estás hablando? Y es el mismo lenguaje. Entonces, a nivel de contacto con el universo, a nivel de contacto con los ángeles, ocurre exactamente lo mismo. Cada uno de nosotros tiene unas características individuales y a partir de esas características individuales podemos contactarnos con ellos. Porque ¿para qué crea la fuente mensajeros si no les da herramientas para conectarse con las diferentes modalidades o formas de evolución de su creación? No sé si ustedes han tenido la experiencia cuando les llega uno de estos carteros, de esas empresas grandes que entregan paquetes. Algunos, por ejemplo, me ocurre mucho aquí, algunos no hablan el idioma alemán, tampoco hablan inglés. Entonces, yo con señas y él con señas, de alguna manera nos entendemos porque estamos provistos como seres humanos de cualquier cantidad de herramientas que parten de nuestra imaginación y nuestras ganas de conectar para darnos a entender. Nunca es tarde para desarrollar tu propio lenguaje con los ángeles o con el Dios. Puedes hacerlo a través de la oración o puedes hacerlo también empleando herramientas específicas que les voy a colocar hoy sobre el tapete para que ustedes decían, si emplean este tipo de herramientas o no. Muchas personas dicen que como la Biblia está escrita, los que no están como muy, no van mucho a la historia, que como el idioma original de la Biblia fue el hebreo, que realmente no es así, vamos a decirlo así de forma puritana, que entonces el lenguaje angelical es el idioma hebreo. Luego hay también una teoría que dice que durante el tiempo de la Torre de Babel, ustedes recuerdan la historia de la Torre de Babel, es muy linda. Al inicio de la creación todos los humanos hablábamos el mismo idioma y las energías arcangelicales también hablaban el mismo idioma de los humanos. Pero como tenemos un ego tan grande, decidimos construir una torre que llegara hasta la casa de Dios, que conectara la tierra con el cielo y empezamos a construir esa torre. Se dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios para castigar, el Dios castigador, ese egocentrismo del ser humano lo que hizo fue cambiarle el idioma a todas las personas que participaban en la construcción de la torre. Entonces cuando tú no te entiendes con la persona con la que estás trabajando, es muy poco probable que termines una torre como la que se quería construir en ese momento. Se dice que hasta ese instante, hasta ese punto histórico, todos hablaban el idioma hebreo, porque es el idioma que se conoce como el idioma original de la Biblia. Pero realmente, si vamos a hablar de los primeros idiomas que se dieron en la faz de la tierra, de los que tenemos nosotros conciencia histórica, oígase bien, conciencia histórica, que no es lo mismo que sea la verdad, porque lo que está en los libros de historia es la investigación de muchísimos años, es el resultado de la investigación de muchísimos años de muchísimas personas interesadas en el tema. Esto no quiere decir que sea la verdad absoluta, a no ser que tú tengas el recuerdo, que tengas memoria y que hayas vivido en ese tiempo y nos digas, sí, el idioma hebreo efectivamente fue el idioma original, porque yo estuve con Adán y Eva en el jardín del Edén, y órale, eso era lo que hablábamos, ahí no había ningún español, ningún griego, ahí hablábamos solamente hebreo, bueno, ya como que vendríamos a creerte un poquito. Luego de las aclaraciones correspondientes, a ver si es verdad que viviste en ese tiempo, porque todo hay que colocarlo bajo la lupa, no de la incredulidad, sino de las ganas de acercarnos a la verdad. Se dice que hace 10.000 años estamos comunicándonos a través, aproximadamente a través de un lenguaje oral. Antes de esos 10.000 años estábamos comunicando a través de un lenguaje simbólico, por eso se dice que el lenguaje angélico es un lenguaje que se basa en símbolos, que se basa en algunas letras específicas. Ahora, el idioma más antiguo que se conoce no es el hebreo, es el sumerio. Entonces, cuando decimos que el lenguaje angélico es el hebreo, debemos dudar un poco de ello, porque no fue el primer lenguaje que se habló en la Tierra, según la historia. Si vamos a definir el lenguaje angélico, como me decía alguien en mis redes, mira, tú no puedes hablar del lenguaje angélico, no le puedes enseñar a nadie a utilizar un lenguaje angélico, porque el lenguaje angélico se llama lenguaje arcano, y solo los iluminados lo pueden utilizar. Efectivamente, hay un libro y hay unas historias que se dan en el tiempo de Juan Bautista que hablan de este lenguaje arcano, y es un estudio que diferencia básicamente lo material de lo inmaterial, el ser de la materia, y empieza a darle, a través del análisis muy específico, al idioma hebreo, una connotación diferente, convirtiéndolo en símbolos, vamos a decirlo así, sagrados, que ayudaban a conectar con los ángeles. También sabemos que el rey Salomón en su tiempo tenía una especie de libro, secreto, oculto, que le ayudaba a conectarse con los ángeles. Vamos entonces aterrizando un poquito más el tema, y vamos a ver que durante el siglo XVI existió un hombre, John Dee, se parece a los NN cuando en Estados Unidos alguien no tiene un nombre y fallece, entonces le dicen John Dee, o sea, es como el NN en inglés. Había un místico, ocultista, filósofo, matemático llamado John Dee, que en el siglo XVI perteneció a los asesores de la corona inglesa, de Isabel I, perdón, Isabel I. Este señor, como buen místico, se dio a la tarea de tratar de investigar cómo conectar con energías superiores, obviamente para darle a la reina y darle a las personas pudientes de la época, vamos a decirlo así, como herramientas para conectarse directamente con Dios. Entonces, se dice que él utilizó un medium, este medium también fue un medium muy conocido, y lo que hicieron ellos dos, que se llamaba Edward Kelly, lo que hicieron ellos dos fue a través de un espejo de obsidiana hacer un ritual, el medium entraba en trance para conectarse con los ángeles. ¿Y cómo iniciaban el ritual? No era algo demoníaco, aunque después se creía que era algo demoníaco, ellos empezaban a orar y alabar a Dios, y a pedirle a través de las oraciones y el espejo de obsidiana frente al medium que llegara el Espíritu Divino a ellos para entregarles información. Y lo que hacía John D. era prácticamente utilizar el espejo de obsidiana, utilizar estas oraciones para que el medium pudiera transmitir la información que llegaba a través de los ángeles. Voy a mostrar una gráfica que me traje, no sé si se ve bien. Aquí tenemos dos tipos de los que se conocen como lenguaje angélico. En el lado derecho, bueno, esta es mi derecha, en el lado derecho tenemos un alfabeto angélico que tiene sus orígenes en los celtas. Si ustedes ven, este alfabeto son solo, parecen imágenes rupestres, son solo líneas y puntos. Y aquí a este lado tenemos el conocido alfabeto que generó John D. luego de estas experiencias. Utilizando, recuerden, este espejo de obsidiana y todo esto que el experimentó está consignado en cientos de documentos del siglo XVI. Este alfabeto se conoció primero como el alfabeto adánico-angélico y luego se llamó el alfabeto enoquiciano. Este alfabeto enoquiciano fue el que después reconoció Santo Tomás de Aquino como el alfabeto universal y el alfabeto de conexión con Dios. Se ha creído que los ocultistas utilizan este alfabeto para poder conectar con Dios, para poder conectar con los ángeles. Ustedes saben que cuando tenemos una herramienta, las herramientas que generamos los humanos, luego de las conexiones espirituales o de las conexiones con planos superiores, pueden ser herramientas de luz y de no luz, porque nosotros tenemos esa polaridad y esa densidad. Ahora, cuando estamos hablando de este alfabeto, estamos hablando de un constructo de letras, de símbolos, ustedes lo pueden ver a este lado, que tiene una traducción al alfabeto, vamos a decirlo así, al alfabeto que utilizamos hoy en día. Esto son símbolos muy antiguos, hay algunas personas que los utilizan todavía, pero les voy a mostrar algo. Hay muchos angiólogos que emplean este alfabeto en varias modificaciones y generaron algo que se llama el alfabeto angélico. Si ustedes buscan en cualquier librería, van a encontrar una cantidad de documentación de personas interesadas en la investigación a través de la comunicación con los planos superiores. Vamos a encontrar, por ejemplo, alfabetos como este. Esta, por ejemplo, es la M, la tengo al revés. Esta es, por ejemplo, la P, en este alfabeto angélico, perdón, que tengo yo. Esta es, por ejemplo, la C. Y esta es, por ejemplo, la G, la G, perdón. Si ustedes ven, lo que yo les estoy mostrando, todo se basa en símbolos y colores. ¿Por qué en símbolos y colores? Porque realmente es la única manera en que tú puedes crear tu propio idioma, tu propio idioma, no tu propio lenguaje con los ángeles. En mis primeras experiencias con los ángeles, yo noté que ellos conmigo, conmigo, específicamente conmigo, empleaban muchísimos colores. Los ángeles suelen aparecerse constantemente a tu alrededor. Lo que pasa es que solemos ignorarlos, porque siempre estamos esperando que se aparezca el ángel con aureola, alas de cinco metros de altura, rubios, ojos azules. Entonces, si no se aparece así, no vamos a creer en ellos. En los momentos que yo más miedo he tenido, o en los momentos de dolor, he visto presencias angelicales. Bueno, no tantas, quisiera verlos más, pero realmente lo siento. No soy tanto como con presencias angelicales de ver. Como con los seres fallecidos, como médium en psíquica, se me facilita mucho más verlos. A los ángeles los veo cuando contacto con un ser fallecido y siempre le veo el ángel de la guarda al lado, siempre. Pero cuando yo noto el ángel de la guarda al lado de este ser fallecido, de esta energía, lo noto siempre en una luz blanca, una luz blanca resplandeciente, o en una luz resplandeciente, pero más en tonos cremas. ¿Por qué los veo yo de esa manera? Porque no es mi ángel. Y porque es el color, vamos a decirlo así, general de ellos cuando no son tus ángeles. Los ángeles manejan diferentes tonos, pero eso depende de la persona con la que estén y de la labor que ellos tengan con esa persona en ese momento determinado. Como médium los he visto muchísimas veces, pero les digo, yo los veo en color blanco resplandeciente o en gris resplandeciente. Sí se ven y siempre están con nosotros, siempre. Incluso los vemos más cuando fallecemos que estando en vida porque siempre estamos con la expectativa de lo que nos han presentado los pintores a través de los tiempos. Recuerden que las imágenes angélicas que ustedes ven en cualquier libro de historia o en cualquier museo son solo la representación de lo que un pintor vio o de lo que un escultor vio. Son las representaciones subconscientes de una persona como tú que aquí encarnada dijo, los ángeles se ven así. Puede que haya sido un canalizador, un médium, porque todo lo que tenga que ver con la creatividad tiene que ver con el proceso de canalización. Creatividad igual a canalización. Si tú no eres creativo es porque tienes los canales cerrados. El canal es un conducto de conexión entre esta dimensión y las múltiples dimensiones. Puedes llamarlo canal y cuando ya tienes un canal más elevado de comunicación más estable se llama mediunidad. Pero ese canal siempre está ahí, solo que hay que abrirlo ahora. En mi experiencia con Los Ángeles, uno de los ángeles que más me impactó ver a mí fue el Arcángel Jofiel y creo que lo he contado en varias experiencias, en varias, perdón, en varias conferencias que he dado aquí en Mindalia. Yo al Arcángel Jofiel lo vi en un momento de dolor, en un momento de enfermedad y él se me presentó como una energía amarilla. resplandeciente. Yo realmente no vi ninguna forma específica, solo vi una nube, si literal, una nube de un color amarillo resplandeciente que atravesó la habitación en la cual estaba y en ese momento el dolor, no sé si fue de la alegría de verlo porque realmente me sanó, quiero creer que realmente me sanó, se me fue, se me fue el dolor. No había manera de que esa energía amarilla resplandeciente apareciese en mi habitación, no había ninguna posibilidad de que la luz se reflejara de alguna manera. Yo soy una persona muy mental a pesar de ser medio y a pesar de ser clarividente y psíquica y siempre busco una explicación lógica a todo lo que veo, por eso me encanta tanto investigar. Y con el Arcángel Jofiel yo lo que hice fue levantarme de la cama en automático y empezar a buscar dónde estaba la luz que reflejaba esa cosa tan linda que yo estaba viendo, pero porque sabía también que no era algo que se reflejaba desde el exterior o que fuese una lámpara o algo similar, por la energía que yo sentía en mi cuerpo, por la vibración que yo sentía en mi cuerpo. El otro que también se me presentó y se me presenta mucho con números es el Arcángel Rafael y suele hablar conmigo con colores verdes, no siempre verdes, pero sí con muchos números. Ahora, ¿cómo me comunico yo con ellos? Yo trato de mirar qué símbolos repetitivos aparecen en mis sueños, aparecen en mis meditaciones y les voy a explicar por qué. Porque como el lenguaje angélico es un lenguaje de sonidos, es un lenguaje que es muy difícil de captar por el humano, ¿por qué? Por toda la cantidad de bloqueos que tenemos subconscientes, no porque no seamos iluminados, recuerda que no tienes que iluminarte para hablar con Dios. Esa es una cosa que debes, te sugiero yo que te quites de tu subconsciente para que puedas conectar. Los ángeles, me van a disculpar los dibujos, medio en psíquica, lo que sea, pero no se me dio el dibujo, en la otra vida será. Hay símbolos que son, vamos a decirlo así, que son símbolos universales, que nos ayudan a conectarnos de diferentes maneras con estas energías. Vamos, por ejemplo, con el símbolo del infinito, este que tú ves aquí a este lado. El símbolo infinito, cuando se ve normalmente, cuando las personas lo visualizan en una meditación o lo visualizan en la naturaleza, porque se puede presentar en una nube o en algo que ves en la calle mientras estás haciendo tu paseo matutino, sales del trabajo o te sale en un afiche o en un anuncio, puede aparecer en cualquier parte. Si esto se aparece y te llama la atención, no es solo que aparezca, sino que te llama la atención y te mueve el corazón, es porque puede ser una señal angelical y esto significa el balance de tu energía. Están haciendo una transmutación de tu energía, están sacando la energía negativa de todo tu ser y la están transmutando en energía positiva. Es un proceso de transmutación. Si ves, por ejemplo, el corazón, porque de pronto aparece y, bueno, no tenía por qué aparecer donde lo viste o porque aparece frecuentemente el símbolo del corazón o porque meditas y te aparece un corazón gigante, que suele también ocurrir, el símbolo del corazón significa que ellos están queriendo comunicar contigo para transmitirte unos niveles energéticos específicos. ¿Para qué? Para iniciar una comunicación que a lo mejor nunca has establecido. Entonces, el corazón significa quiero comunicarme contigo y sube la energía o estoy intentando subir tu energía y el primero que hace eso es tu ángel de la guarda. Ahora, esto para mí es una estrella, no sé dibujar una estrella, entonces es un asterisco que para mí es el símbolo de la estrella. La estrella, cuando veas este símbolo, que lo veas repetitivo, en meditaciones o en lugares donde no tendría por qué aparecer una estrella, esto significa vuelve a empezar, vuelve a renacer, levántate de donde estás. Sé como el ave fénix, están invitando al renacimiento. Ahora, uno de los símbolos que más aparecen en meditaciones y muchos me dicen que en cuando sueñan, ¡ay sueño! Cierro los ojos y siempre veo una pirámide. Siempre estoy viendo una pirámide. Es uno de los símbolos más potentes que emplean los ángeles y los arcángeles, todas estas energías arcangelicales. Esta pirámide representa la comunicación con el todo y la fuerza de tu alma para alcanzar niveles de comunicación elevados. O sea, estás preparado para apertura de tercer ojo, apertura glándula del timo y conexión total a través del chakra corona. Si estás viendo la pirámide, te están hablando, diciéndote que te estás potencializando. Continúa con lo que estás haciendo. Ahora, si vemos continuamente círculos o meditando en nuestros sueños, te están hablando a través de comunicación, pero de comunicación con diferentes esferas o esferas, diferentes planos multidimensionales. O sea, tu conciencia se está expandiendo, tu ego humano está cediendo y tú estás conectando. Te hace falta más aterrizar las sensaciones que te transmite el símbolo. Y bueno, esto se supone que es una cosita ovalada. No es un círculo, sino que es algo ovalado. No sé dibujar. En este caso, es como estamos cambiando de ciclo. Sería como el día de hoy. El 5 del mes 5 es un cambio. Es un cambio total. Estás cambiando de vida. Y puede ocurrir que tú, por alguna razón, estés viendo este tipo de símbolos. Ves, por ejemplo, logotipos de empresas. O tienes un niño pequeño y aparece, mami, ayúdame a pintar esto y todo lo pinta con este símbolo. Es la forma en que tienen los ángeles de comunicarse contigo también. Ahora tenemos el cuadrado. Cuando veas este símbolo mezclado con otros, porque no tienen que aparecer así como yo los dibujé aquí, Dios mío. Ojalá no les aparezcan así porque serían muy feos. Aparecen mezclados en la naturaleza o en cosas publicitarias o los ves repetitivos. Como te pasa con los números, porque las personas estamos muy llamadas a concentrarnos solo en las secuencias numéricas. Y esta no es la única manera en que ellos se comunican. Las señales son muy de símbolos. Cuando veas este símbolo de forma repetitiva, ellos te están asegurando y cuidando. Están diciendo que los procesos de tu vida actual están siendo asegurados y están protegiendo ese proceso. Resulta que estos símbolos hay muchos otros. Estos símbolos tú los puedes emplear para empezar a desarrollar un lenguaje con ellos. Tú puedes, por ejemplo, tomar uno de ellos y darle una energía específica. Tu propia energía. Voy a decir ángeles míos o ángel de la guarda o arcángel Miguel o arcángel Uriel o Rafael. O sea, el que quieras. Porque estamos también muy dados a regirnos por lo que dicen los angelólogos. Me incluyo en ese paquete que solamente este color, solamente esto puede hacer este ángel. Los ángeles son extensiones de Dios, por lo cual son omnipresentes y pueden hacer absolutamente todo. Los seres humanos somos los únicos que estamos todo el tiempo etiquetándolos. Yo creo que deben estar bien enfadados con nosotros por las múltiples etiquetas que tienen. No, mentiras, no se enfadan. Pero sí sería muy bueno que tú escogieses a ese ángel o a ese arcángel con el que más resuenas y empiezas a establecer una especie de comunicación con él utilizando símbolos que a ti te llamen la atención. Te estoy sugiriendo estos y explicándote qué significa para que empieces a intentarlo. Porque si estás muy programado subconscientemente, todo esto te va a rechinar. Entonces no vas a poder imaginar, bueno, qué símbolo, qué símbolo, qué símbolo. Hay una sombrilla, bueno, arcángel Rafael, que no llueva. No, así no. Porque no necesitas tampoco volverte chamán para mirar si llueve o no. Sino algo que sea para tu evolución álmica y personal. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger el corazón. Y resulta que el corazón tú lo puedes visualizar de diferentes colores. Si no tienes la capacidad de visualizarlo, entonces tómate un blog, consíguete un blog de dibujo, consíguete muchos colores y empieza a dibujar corazones. A dibujar corazones hasta que te conectes con esa energía del corazón. Pero dibújalo de diferentes colores para que tú le digas a tu ángel de la guarda, que sería el primero que te sugiero yo con el que debieses conectar, cómo te puede hablar él o cómo te puede entregar una señal para que tú sepas qué quiere decirte. Por ejemplo, que si el corazón es rojo, significa que estás por muy buen camino en el despertar espiritual. El rojo es el despertar. Se enciende la llama de mi alma porque en mi corazón se guarda el fractal divino. O que si es naranja, que es porque estoy en un proceso doloroso y me están ayudando a reconstruirme. El color naranja significa la reconstrucción. Esa parte de la resiliencia no me dejo vencer. Sigo, continúo. No hay problemas. Los problemas no existen. Solamente hay oportunidades que no he visto. Si me colocan un color crema o blanco, si lo veo como un corazón iluminado mientras medito, mientras sueño, me está diciendo mi ángel de la guardia, necesitas una limpieza energética. Necesitas limpiar tu casa o necesitas limpiar tu lugar de trabajo. Si lo veo, por ejemplo, también te puede decir que el color blanco crema también te llama a la paciencia. Que tengas mucha paciencia contigo mismo para que puedas conectar con ellos. Si lo veo, por ejemplo, un corazón azul, ayúdame a soltar, a salir de la codependencia, a soltar, por ejemplo, estas ganas de estar fumando cigarrillo o estas ganas de estar tomando o estas ganas de estar mintiendo. Que sea el corazón y el color azul el lenguaje que tú, el símbolo o la señal que tú vas a utilizar con tu ángel de la guardia para decirle, por favor, ayúdame a soltar esta situación o esto que me está afectando tanto y que no me deja avanzar. Si vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a pasar con el círculo. Me gusta el círculo porque es comunicación, la totalidad. Entonces voy a utilizar el círculo en color verde. Si yo veo un círculo en color verde y le digo a mi ángel de la guardia, cuando me pongas este símbolo, cualquier forma de círculo en color verde, yo sé que me estás diciendo, me voy a hacer una limpieza. Ya sea una limpieza estomacal, si estoy afectada a nivel corporal, o una limpieza mental, o una limpieza energética. Porque no solo se trata de limpiezas energéticas. Tú puedes limpiarte mucho el aura, pero si aquí estás lleno de cucarachas y de parásitos, esas programaciones que tienes de todos los lados, obviamente no va a surgir efecto la limpieza energética. Hay que empezar por esta. También tenemos el color amarillo o el color oro, que sería el color del cambio. Entonces tú puedes elegir un símbolo y colocarle el color amarillo o el color oro, sugiriéndole a tu ángel de la guardia que emplee ese símbolo, ese color, cuando te esté sugiriendo un cambio en una situación determinada. Ejemplo, estás en un trabajo que no te gusta y le dices, ángel de la guardia, por favor, tú quieres mi primera conexión, mi primera, porque tienes muchas, con la divinidad. Dime si este trabajo lo debo dejar, porque ya aquí cerré mi ciclo. Dime si esta decisión que voy a tomar es la más adecuada. Y dímelo con señales, ya que yo no puedo escucharte ni verte. Dímelo con señales. Y él te da las señales porque a ellos les encanta utilizarlas. Entonces ves el color amarillo, el color oro en un sueño, o te aparece constantemente una publicidad en la televisión, un círculo de color amarillo oro, sí, cambio, inminente, cambia, te están diciendo. También tenemos, por ejemplo, el color violeta, que es el que dice que estás muy intuitivo, que tienes que trabajar más con la intuición. O puedes, por ejemplo, tener el color gris o el color negro. El color negro y el color gris no son colores malos, porque yo les mostré, por ejemplo, este color. El color negro y el color gris significan el yo superior. Entonces tú puedes decir, mira, si yo veo una Y de color negro en mis sueños, o me aparece constantemente en mi trabajo, es porque tú me estás invitando a conectar con mi yo superior. En resumen, ¿a qué los quiero invitar? Primero, a que no aprendan hebrea, no sé qué quieras aprenderlo, porque no es el idioma original, no hay manera de probarlo. Segundo, a que no te líes con este tipo de lenguajes, porque, bueno, te vas a frustrar, y la frustración es algo que nos desconecta, sino que escuches a tu corazón y las sensaciones de tu cuerpo. ¿Cuáles son los símbolos que a ti más te gustan? Te gustan la espiral, entonces emplea la espiral y dile a tu ángel de la guarda que la espiral va a ser tu símbolo para meditar. Cuando tú veas la espiral, es una invitación para meditar. Pero para que puedas conectar con los símbolos de tu lenguaje angélico, te sugiero que te compres un blog, repito, y que emplees símbolos, estos o cualquier otro, en la geometría sagrada hay montones, y que los dibujes, los dibujes uno por uno durante varios días para que puedas conectar con la energía. Te recuerdo, por último, que hay muchos símbolos en Reiki y en otros métodos holísticos que también son comunicación con los ángeles y las energías arcangelicales. Los símbolos de Reiki, por ejemplo, son un lenguaje, son un llamado a que esa energía que está en la fuente baje y sane esa parte de tu cuerpo, de tu energía humana, que no funciona bien. Comunícate con los ángeles, porque no hay nada que te lo impide, así como no hay nada que te limita a comunicarte con Dios. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Woody, como siempre, un placer escucharte. Y ya tengo acá varios comentarios y varias preguntas para leerte, pero bueno, antes quiero que nos recuerdes tus redes sociales, así nos podemos buscarte y encontrarte. Fácil, Woody Medium, y aparezco en todos lugares. Woody Medium, o sea, así se llama mi página web. En Instagram me encuentran como Woody Müller y en Facebook también me encuentran con ese nombre. Solo manejo esas tres posibilidades, mi página web, Instagram o Facebook. Excelente. Yo voy a recordar que acá debajo, en la descripción de YouTube, van a poder encontrar los enlaces de Woody, así que se directamente pinchan y pueden seguirla y disfrutar de todo su contenido. Antes de comenzar con las preguntas, voy a chequear que Woody esté bien primero y después voy a mostrarles un pequeño video de Mindalia y ya estamos de regreso. Los días 9, 10 y 11 de junio de 2023 tendrá lugar un nuevo congreso organizado por Mindalia.com. Conexión con la fuente Disfruta de tres días repletos de conferencias enfocadas en acercarte a explorar tu relación con la espiritualidad y la energía, recibiendo técnicas para usarlas al favor de tu vida y la de quienes te rodean. Aprende más sobre temas como la meditación, los chakras, los diferentes niveles de conciencia, la conexión cósmica o la sanación energética. Profundiza en tu práctica espiritual y encuentra la forma de conectar con tu fuente interior divina, sumándote a este congreso para una experiencia transformadora. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o envía un correo electrónico a congressos arroba mindalia.com Y ahora sí, estamos de regreso y ya estamos en condiciones. Voy a arrancar. Gudi, por aquí tenemos a Moni. Nos escribe a través de YouTube y nos dice Últimamente he estado con problemas con mi hija. Le pido a Muse Ángeles que me ayuden. Veo los números 333 y 1111 cada rato. ¿Será que me hablan así? La primera conexión que tenemos con los ángeles es a través de los números porque es la forma más fácil que tenemos como de que nos llamen la atención. Los ángeles te llaman la atención no para resolverte el problema, sino para decirte que hay formas diferentes de comunicarte con tu propia alma. Por ejemplo, el 333 es un número maestro y quiere decir que tú puedes desde tu propia alma conectar con la solución a través de procesos de auto observación. Y el 111 es un mensaje directo de tu ángel de la guarda y es la conexión álmica que tienes con tu hija. O sea, tú tienes las herramientas para resolver la cuestión que sea con tu hija, pero no la estás viendo. ¿Por qué? Porque está solamente enfocada, me dicen los guías, en dos puntos de esa situación. Tienes que ver hacia los lados y buscar ayuda porque algunas veces no puedes tú resolverlo solo. Los ángeles no te van a venir a decir en el oído así es la solución, pero sí te están llamando la atención para que busques un terapeuta o alguien que te pueda dar una mano porque tú no estás viendo las posibles soluciones que tienes. Sí es un mensaje angelical en este caso por la forma en que se están combinando la maestría de tu alma y la conexión álmica con tu hija. Excelente. Vamos a continuar. Por aquí es el turno de Lupita también a través de YouTube. nos dice, Woody, yo pido que se haga presente el ángel o guías de otras personas en terapia y les pregunto en qué los puede ayudar y cuál es el aprendizaje. Lo que hago es natural. ¿Debo especializarme? Mira, es natural porque tú ya lo has hecho en otras vidas, corazón. No es tan natural, tú estás recordando. Esto le pasa a muchos terapeutas energéticos. Una vez que aprenden algún método de conexión y de sanación, a través de la práctica de ese método, expanden sus canales de información. Y a medida que expanden sus canales de información, obviamente llegan o recuerdan técnicas o métodos de conexión que ya han utilizado en otras vidas. Si debes especializarte o no, si tú crees que deberías aprender muchísimo más a utilizar estas herramientas, pues sí, estudia. ¿Pero qué vas a estudiar? Pregúntale a tus propios guías. Lo cierto es que hay una conexión y que de ti depende expanderla. Yo, por ejemplo, lo que hago es hablar cuando tengo una sesión de mediunidad, los seres que llegan o cuando tengo una canalización directa con seres de dimensiones superiores, a los seres que llegan yo les pregunto cosas porque son los que saben. O sea, yo obviamente he tenido maestros que me aclaran métodos y técnicas, pero el mundo espiritual es el que tiene el conocimiento. Los maestros terrenales solamente te ayudan a encontrar una técnica que puedas aplicar, pero ellos no tienen la verdad absoluta. Así que si tú puedes conectar con los ángeles y los guías de otras personas, pues utiliza estos procesos de conexión para aprender de lo que le digan a tus pacientes o a tus consultantes. Es la mejor manera de hacerlo. Muchísimas gracias, Woody. Continuamos por aquí. Gladys Elena, desde Colombia, nos escribe. Dice, siempre veo el número 55 y lo tomo como aprobación, apoyo de lo que estoy realizando. ¿Es así? No sé por qué me dices si es así, porque no sé ni en qué cuento andas tú, mira. Bueno, te voy a decir algo desde el amor. Estamos muy dados a llevarnos por lo que aparece en internet que dicen el 5 significa esto y hay muchos tipos de numerología. ¿Qué es la numerología kármica? ¿Qué es la numerología káshica? Entonces nos liamos. O sea, a nivel general, el número 5 significa cambio inminente en tu vida. Si es un número 55, es un cambio que va a llevarse, por ejemplo, cambio en el trabajo, cambio en la vida, perdón, cambio en el trabajo, en la vida amorosa. Si es 555, es un cierre, es un cambio completo de ciclo. Pero si tú sientes que ese 55 te estás expresando que vas bien así como tú lo tomas, es porque entonces ese es el significado. No importa lo que yo te diga. Y a eso te voy a invitar que si te gustan tanto los números, puedes utilizar ese número 55, dibujarlas, me dicen los guías unas 100 veces con diferentes colores hasta que tú sientas realmente qué significado tiene ese símbolo para ti. Porque tus guías te van a hacer llegar el significado por intuición. Cuando tú escribes mucho una misma cosa o dibujas mucho un mismo símbolo, el subconsciente lo absorbe, lo codifica. Y cuando tú estás en tu sueño REM y estás conectándote con planos superiores, te llega el significado de eso. Normalmente en sueños o en meditación, así que te sugiero que lo escribas varias veces, mínimo 100, de forma amorosa, no así rápido, para que lo puedas interiorizar y extraer realmente el significado energético del mismo. Excelente, vamos a ir con una más. Viene de parte de Carol. Ella está en Colombia también y nos dice, me llama la atención dibujar, aunque no me quede espectacular, cada vez que lo hago, lo veo azul. ¿Qué puede significar? Qué bonito, mira el azul, así no te queda espectacular, mira esto con lo que yo salgo, salgo en Mindalia, que es un programa que viene a nivel internacional, pero es que esto no interesa, lo que interesa es como el corazón que tú le colocas a tu dibujo. El azul tiene diferentes significados, tiene desde la protección, la expansión de conciencia, y mucho ojo, este año es el año de la energía agua, según lo que me han dicho mis guías. Muy posiblemente tu alma viene conectada con energías atlantes o con energías de la constelación de Sirio, energías, vamos a decirlo así, con una conciencia superior y por eso ves tanto el color azul. El color azul es uno de los que más me gustan a mí y me acompaña muchísimo porque es protección, expansión y sanación. La gente cree que el color verde es la sanación, sí y no. La sanación total, cuerpo, mento y espíritu, es el color azul porque es el campo cuántico en movimiento, es el agua, es la sanación a través del agua. Así que, que muy bonito que estés viendo este color y obviamente trata de trabajar más con él, no solo dibujarlo, como te salgan los dibujos, sino tráelo en tu ropa o consíguete un amuleto, una cadena de color azul. Eso te va a ayudar mucho a la conexión porque el color azul tiene una vibración energética muy fuerte y muy linda y eso te va a ayudar a entender muchísimo más por qué se está presentando tanto en tu vida en este momento. Excelente, Woody. Y vamos a ir ahora sí con la última, que viene de parte de Wendolin y dice, he estado, de México nos escribe, y dice, he estado viendo las nubes con orillas arcoiris. ¿Qué significado tiene? Ay, Dios mío, que estás totalmente bendecido. Mira, el arcoiris es la totalidad de los siete arcángeles. O sea, no solo tienes la protección de tu ángel de la guarda, sino que están todos siete nivelando tu vida. Pero nivelándolo de qué manera. No es que ellos lleguen a intervenir porque ellos no intervienen en tu vida, tú tienes el libre albedrío y ellos no van a solucionar la vida por ti, sino que la energía de los siete arcángeles principales están rondándote. ¿Esto qué quiere decir? Estás en un momento clave para que tú decidas qué hacer con tu vida, cómo conectarte, cuál es tu misión álmica. O sea, tienes todas las energías del universo en balance para que puedas trabajar con ellas. Y tú puedes elegir con quién trabajar. Elige con cualquiera, con Jofiel, con Miguel, con Rafael, con Azrael. Elige el arcángel que quieras. El universo te está diciendo, pide y se te dará, pero pide con fe. O sea, no solamente quédate observando la nube porque te cae el aguacero encima y se va la nube, se va el arcoiris y ya está, sino que conéctate con esos siete colores que es el balance universal total. Lente, Woody, con eso entonces estamos finalizando nuestra ronda de preguntas. Y bueno, con eso entonces estamos finalizando este directo y también este congreso que cierra de tu mano. Un placer tenerte. Sabes que para mí es súper lindo coincidir con vos. Así que muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ti, a Mindalia. Y recuerden que los ángeles no son nuestros sirvientes, son mensajeros entre este plano y planos superiores y que los ángeles no solamente tienen alas, sino que hay de diferentes tipos y tú también eres un ángel aquí en la tierra. Por eso vibras del chakra corazón y entrega todo lo que puedas porque de esa forma llamarás los beneficios y los milagros del cielo a tu vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Woody. Nos vemos la próxima. Y a todos ustedes quienes están del otro lado de la pantalla también. Muchísimas gracias porque hoy muchísima gente participando en directo. Me toca despedirme de este directo así que muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos tres días en este gran congreso que finaliza de la mano de Woody, ángeles y guías espirituales. Me despido. Muchísimas gracias a todos por estar y antes les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros podés hacerlo como mediante un me gusta a nuestro contenido. Si te interesa también lo podés compartir. El video de Woody ya quedan diferidos así que si querés dejar un mensaje te quedó alguna duda alguna consulta vas a ser siempre bienvenido como les digo siempre y además si querés vas a poder suscribirte a cada uno de nuestros canales y también nuestras redes sociales. Ahora sí amigos muchísimas gracias por estar me despido un gran abrazo. ¡Gracias!